¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es querer ganar el cielo por amor No puedo decir que me quiera casar de blanco y esas cosas, ¿no? Pero tengo treinta y... ...de más Es luchar contra nadie en la batalla Y ya no puedo más Y ya no puedo más El tipo te fue infiel, Lucía ¿Lo viste con otra? ¡No! Listo, así quedamos Te meto todo en el disco duro Y luego te lo paso por el USB Como quedamos Más de veinte canciones que marcaron una época Oye, Glorita, regia Sí, tengo moto ¿Quieres terminar vieja y sola como yo? ¡No! Yo no quiero hijos, no quiero una familia ¿Estás embarazada? ¿Estás embarazada? Como una promesa Eres tú Eres tú A mí no me gustan las niñas Bueno, tú Tú, tú, pero no es mío Como una sonrisa Eres tú A esa vete y dile tú ¿Qué? Que venga Para que Yo le doy mi lugar ¿Qué quieres probar? Que recoja tu mesa Que lave tu ropa Y todas tus miserias ¿Qué quieres demostrar? Que venga Este 5 de mayo Yanela Deira Jimena Lindo Lorena Caravedo Rosana Fernández Maldonado Giovanni Cixia Gonzalo Reboredo Carlos Carlin Gonzalo Torres Nicolás Galindo Claudia Bernison Stefano Saldini Y Ana Cecilia Nateri Dirigida por Frank Pérez Garland Locos de amor Locos Locos de amor Con todas las mujeres peruanas Carajo Solo en Cines